Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que México es una de las economías más atractivas para invertir en el mundo porque cuenta con un sistema bancario robusto y ya pone en práctica reformas estructurales, mientras otras naciones apenas estudian si las pondrán o no en operación. El Ministerio Público del Estado de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por los crímenes de lavado de dinero y falsedad ideológica. Informó la Fiscalía y la prensa brasileña en una causa judicial separada de la operación Lava Jato. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que este viernes se reanudan las clases en la Ciudad de México. Esto a través de un tuit emitido por el titular de la dependencia, Aurelio Nuño. La próxima cumbre de líderes de Norteamérica se llevará a cabo este verano en Canadá, anunció el presidente Barack Obama al recibir al primer ministro de este país, Justin Trudeau. La tumba del dramaturgo inglés William Shakespeare ha sido escaneada para revelar lo que hay dentro del sarcófago del autor más aclamado en lengua inglesa. Los estudios científicos buscan revelar nueva evidencia para un documental de televisión. El Bayer Leverkusen alemán, escuadra donde milita el delantero mexicano Javier Hernández, complicó su avance en los octavos de final en la Europa League al caer 2 a 0 en el partido de ida contra Villarreal de España. Con la estrella 2.576, Eugenio Derbez se convirtió en el único actor mexicano en vida en tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Notimex, comunicación global.